¿Sabés lo que habría que hacer también? Que dejen de robar. ¿Sabés cuánto es eso? Eso está en un estudio del BID. Son cinco puntos del PBI, dale. O sea, entonces la pregunta es, ok, a vos te parece duro el ajuste, a mí me parece más duro, ¿sabés qué? Que los políticos no dejen de robar. Dale. Bueno, sí. A mí me deja pensar. Digo, no es un estudio mío, no lo hice yo ese estudio, no es el BID. Se llama filtraciones el concepto.